Cuando llega el momento de estacionar una tiny house, tenés que asegurarte de tener determinadas conexiones disponibles para que todo funcione correctamente. Te vamos a contar cuáles son algunas de ellas. Para alimentar de energía eléctrica a nuestra tiny house, debemos de tener en cuenta cuáles son nuestras opciones en el terreno y cuáles son nuestras necesidades. Por un lado, podemos conectarla a la red local de electricidad mediante un toma industrial y contratar a un técnico electricista para que haga las instalaciones pertinentes. Por otro lado, podríamos instalar paneles solares o con un biodigestor y un generador podríamos tener también energía eléctrica. Respecto al abastecimiento de agua para tu tiny house, es conveniente que te asegures de tener una fuente confiable de agua potable cercana al lugar de instalación. Puede ser directo de la red de OCE, con la conexión que dejamos prevista, puede ser de un pozo, un aljibe que haya en el terreno o incluso se puede recurrir a la recolección de agua de lluvia en tanques con filtro y bombeo. La tiny house debe estar conectada a un sistema de desagüe que sea seguro y legal. El terreno puede no estar conectado a un colector municipal y debemos buscar cuáles son las alternativas disponibles. Un técnico especializado puede ayudarte a hacer un proyecto adecuado y buscar cuál sería esa alternativa. Podría ser una fase séptica, un sistema wetland u otro. Como técnico podemos acompañarte también nosotros en ese proceso. Una alternativa interesante, que a nosotros particularmente nos gustó mucho, son los inodoros de compostaje, ya que eso hace que la instalación de una tiny house en un terreno sea muchísimo más fácil, haciéndola más autónoma y además nos ayuda a tener mayor conciencia de nuestra huella y del impacto que tenemos en el medio ambiente, ya que debemos hacernos cargo del compostaje generado por nosotros mismos. Es una práctica habitual incluir en la tiny house electrodomésticos a gas, ya sea para calentar comida, agua o calefaccionar la tiny house y esto te permite reducir la demanda eléctrica de la casa. Para eso tenés que asegurarte de que la instalación esté correctamente ejecutada y que tengas una fuente cercana para conectarla, ya sea gas natural o por super gas con garrafa. Además, se suele recurrir también al uso de biodigestor que transforma los desechos orgánicos en gas para poder alimentar estos electrodomésticos. Tienen que estar adaptados para este sistema. Siempre es una gran idea tener una tiny house sustentable para optimizar aún más las bondades de vida a pequeña escala. Vamos a reducir los desperdicios que generamos evitando agotar los recursos naturales y minimizando nuestra huella de carbono. Además de esto, una tiny house sustentable es muchísimo más fácil de instalar. Acordate que siempre te conviene contar con asesoramiento profesional para asegurarte de que todo esté conectado correctamente para el funcionamiento de la tiny house. Nosotros como técnicos y constructores estamos poniendo foco en este emprendimiento para asesorarte y acompañarte en todas las etapas de construcción de una tiny house. Desde el diseño hasta el control de la misma. Y bueno, si te gusta el contenido que estamos compartiendo no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes para enterarte de todas las novedades que tenemos para las tiny house en nuestro país. Y además dejarnos tus comentarios que nos ayudan muchísimo a generar más contenido útil para la comunidad. Nos vemos. Chau chau.